El director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, sostuvo una reunión con los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, con el propósito de aclarar algunas dudas de los parlamentarios acerca del tema de los ascensos y el avance de los mismos para los miembros de la institución. El jefe de policía se refirió a los cursos de ascenso para el personal del nivel ejecutivo. Confirmarle que efectivamente el pasado 6 de noviembre se hizo pública la convocatoria al curso de ascenso para la categoría de inspector jefe. El funcionario explicó a los parlamentarios que actualmente se están desarrollando los cursos de ascenso del nivel básico de agente a cabo, en el que participan 4.145 aspirantes y otro curso de cabo a sargento, en el que participan 945 aspirantes. Esta convocatoria se ha hecho de acuerdo a la ley de la carrera policial, no de acuerdo a ningún decreto legislativo especial para ello. Por su parte, el diputado José Almendariz, presidente de la Comisión Legislativa, dijo que es importante conocer el avance de los cursos de ascenso, ya que los consideró como una deuda histórica. Y ojalá, esperamos nosotros, de que cada año existan cursos de ascenso de diferentes categorías. El comisionado Landa Verde dijo además que por medio de una proyección se ha establecido un calendario de cursos de actualización y especialización y los cursos de ascenso en coordinación con las autoridades de la Academia Nacional de Seguridad Pública.